¿Qué es loco Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Bokan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Llegamos un poquito tarde, chavales, pero es que tampoco he tenido otro momento para hacer estas misiones. Estamos hablando de las misiones del décimo aniversario, que ya suena a algo bastante, bastante loco. Pero las tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que completar simplemente las stages que nos piden con una pequeña condición. Y es llevando al menos un personaje que tenga salida entre el día de lanzamiento del juego y el segundo aniversario. Entonces nos piden que llevemos a todos estos. ¿El por qué he subido esto ahora? Es porque la piedra roja está a punto de no poder ser usada, si no me equivoco. Creo que mañana es el último día que la piedra roja se va a poder utilizar. Por lo tanto, chavales, si no tenéis alguno de esos personajes, lo podéis pillar con la piedra roja, ¿vale? Algún tip sería, pues eso, pillar al Kibu, pillar a Gotenks, pillar a Goku Super Saiyan 3, pillar obviamente también por ahí al Broly STR, ¿vale? Que vale dos piedras rojas. Ese sería, por así decirlo, el consejillo para hacer, ¿vale? Porque todos estos personajes tienen salida justo antes, bueno, justo entre la salida del juego y el segundo aniversario. Entonces, vamos a hacer todos estos eventos. Va a ser muy fácil. Voy con el que yo creo que es el mejor equipo para hacer esto. Que es, literalmente, un equipo que tiene el Super Eza de este, el Super Eza de este y el Super Eza del Gotenks, ¿vale? Que es Majin Busaga. Entonces, nos piden que hagamos la stage número 11 de Historia de Dragon Ball con condiciones, ¿vale? A mí aquí esto me sorprende un poco, la verdad. Me sorprende un poquitín porque la stage 11, no entiendo por qué. Contra dragones malignos, quizás porque el segundo aniversario era de GT. Quizás es por eso, ¿no, gente? Quizás es por eso, porque el segundo aniversario era de GT. Creo, ¿eh? Creo. Si no, de verdad, no le veo ningún tipo de lógica. Vamos a completar estas misiones. Va a ser todo muy rápido. Va a ser todo muy pim, pam, pim, pam, pim, pam. Mapa automático, lucha automática y para casa, ¿vale? Al final, lo que nos piden son cosas muy, muy, muy rápidas. Y yo creo que con los personajes, tal y como están a día de hoy, que todos tienen Sueza, todos están completamente mamados, todos están, literalmente te hacen de comer, te hacen de merendar, te hacen la cena, te hacen el desayuno, te despiertas, te hacen la cama también. En plan, literalmente hacen todo. Como estos, hermanos, literalmente hacen todo. Yo creo que esto va a ser un vídeo bastante, bastante rapidito. No sé cuántas fases tiene esto, pero insisto. Mira, voy a colocarme por aquí las rotaciones para que no hayan problemas. Y así ya, ahora ya es literalmente full automático, ¿vale? Full, full, full automático. Luego nos piden que nos pasemos tres eventos más, si no me equivoco. Uno sería el leyendárico Cueven, si no me equivoco. La verdad es que tengo pequeñas dudas. Pero bueno, que sepáis, chavales, que estas misiones son solamente mentiras. Visuales, ¿vale? En plan, estas misiones, el día 31 del 10, ya no se podrán hacer. Y tendremos que hacer otras misiones, ¿vale? Yo es un dato que os doy. Por si, obviamente, hay alguien que dice, hostia, es que no las puedo hacer todavía. Bueno, no las puedo hacer porque o no apetece o no tiene ganas o... Ya sabes, clásico, ¿no, gente? Clásico. Pues que sepáis eso, ¿no, chavales? Que hasta el 31 del 10 podéis hacer esto. Completa el nivel 11 del desafío de Historia Infinita de Dragon Ball. ¿Qué es esto? Bueno, al final los eventos, chavales, solamente le tenemos que dar a ir al evento. Y ya está. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Ganamos el tanqueo, ganamos el crítico. Luego completa el nivel 3 del evento Lucha del Límite, Masacre de Jefes. Vale, este es el Borrush. Completa el nivel 3. Luego completa el luchador legendario Goku. Y luego completa... Ah, mira, esta puede estar guay. Vale, 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 vale. Nos piden, nos piden. Vale. Vale, 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 vale. Completa cualquier nivel del evento de desafío de áreas de... Vale, vale, ok. Vamos a hacer la red zone, gente. Nos piden que hagamos la red zone. Vale, pues haremos la red zone. Ok, haremos la stage final de la red zone, por así decirlo. Así que... Vale, perfecto. Lo matamos con esto. Oh, qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Podríamos haber preparado el Kame también. Pero bueno, como se va fuera de rotación, quizás lo preparo después. Active skill, o sea, stand-by muy, muy, muy rápida la de este personaje. Exageradamente rápida. Ahora creo que tenemos también al otro Super Saiyan 3, que no sé si al no haber pegado lo podemos hacer. Pero sí, no haré los Borrash, gente. No haré los Borrash ni el Goku Event, porque esto estoy tardando, creo que, un poquito más de la cuenta. Haremos la última stage de la red zone de GT, ¿vale? Así como Charenji, gente. A ver qué maquinamos. Vale, mira, pues sí que se puede. Sí que se puede. Vale. Lástima. Hemos pegado como a mí me gustaría. Pero ya os digo, esto es gente, al final son misiones de poner el automático y olvidar. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Perfecto, no perdemos el tiempo en comernos animaciones que no queremos. 6, 8, 9. Vuelvo a insistir con esto, ¿eh, gente? Podéis, literalmente, ir a las misiones, darle a la misión, desafío y no tener que buscar el propio evento. ¿Vale? Que a veces, o no tan a veces, sino casi siempre es un absoluto coñazo. O sea, hay muchos eventos en la pestaña de eventos, especialmente los de Challenge. Y si todos los eventos de Dokkan, yo creo que eso tendría que ser una pestaña aparte, los eventos de Dokkan. Que sea Challenge es que no tiene sentido, la verdad, pero bueno. Entiendo que tuviese sentido antes porque el Challenge era completar el evento. Pero a día de hoy ya no es así, ¿no? En plan... A día de hoy ya no es así. Perfecto. ¿Vale? Falta todavía alguno más. Zinshenron. ¿Vale? Zinshenron va a desaparecer del mapa. Debería de desaparecer del mapa. Que el Gohan esté entre Majin Busaga es una locura, la verdad. Que el Gohan esté entre Majin Busaga es un absoluto... Es absoluto cine. Es absoluto cine, la verdad. Bien, ¿vale? La verdad es que es una calentada, una bonita calentada, yo diría. ¡Bum! Ahí está. 4-3-4. ¿Cómo sube este personaje, tío? El daño de este personaje, el cómo escala, es una locura. Dale otro. El básico... Este básico ha hecho más daño que el super primero. Es un absoluto locurón. Es un absoluto locurón. Voy a quitar el automático, gente, aquí. Solamente para poder pegar al menos con este. Que creo que será el que lo podrá matar de una. Y el bellito, pues mira, que no haga nada. Pero bueno, lo dicho, iremos a la red zone para completar todas las stages. Y nos olvidamos de esto. 10 milloncitos, la verdad es que es muy buen super Eza. No lo hemos matado. Lástima. 7-6-4. Este ya ha aflojeado, pero... Lástima. Perroba loco. 6-7-2. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No me digas que esto va a aguantar dos turnos, gente. Si esto aguanta dos turnos, gente, me tengo que retirar. Me tengo que retirar de la profesión docanera. No me lo creo. Va, crítico y lo matas, por favor. Crítico y lo matas. Por un momento me cagué, gente. Por un momento me cagué. Así que nada, vamos a hacer la otra misión que sería, insisto, hay que completar el Borrash número 3. Eso va a tomar ahí un tiempecín. Luego vamos a tener también que completar el leyendárico Q-event. Vale, que eso también va a tomar un pequeño tiempo. Al final, tampoco es que sea un tiempo muy, 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 muy loco. Y luego lo que nos piden es que hagamos la Red Zone de GT. Vale, los perretes se volvieron ahí un poquillo, un poquillo locos. Creo que habrán sonado en el micrófono y todo. A ver, Red Zone de GT. Red Zone de GT, vamos a hacer la última stage con exactamente el mismo equipo, ¿vale? Yo creo que no va a haber ningún problema. Pero siempre por si acaso, ¿no? Siempre hay que hacer un vistacito, ¿no? A ver si no la van a liar, si no nos la lían. ¿O qué? ¿No hay un Goku Super Saiyan 3? Bro, qué locura. Qué locura. Vamos a hacerlo también, ¿eh? Insisto, aquí vamos a ir lo más rápido posible, gente. Lo más rápido posible. Lo que nos permita el juego. Siempre que no nos bloqueen o nos hagan las vainas. ¿Qué hace esta stage? Por ejemplo, creo que puede stunear con el Super. Spoiler, va a stunear con el Super. Vamos a poder pegar antes de que nos stunee. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Uno. Vale, al menos para jugar un poquitín. No, gente, para jugar un poquitín. Para no tener ahí el feeling medio pocho. De sí, hay que hacer esto en automático y ya está, ¿no? Insisto, chavales. Y si queréis hacer estas misiones, tendréis que pillar a algún personaje con la piedra roja en el caso de no haberlo tenido. O, obviamente, pues a lo mejor habéis sacado personajes durante la Worldwide Celebration en los tickets que sean de ese periodo. No tenéis por qué completar. No tienen por qué ser personajes rotos en este evento. En esta red torna a día de hoy no es algo que digas, ¡guau, qué locura! Tienen que estar todos los personajes completamente rotos, ¿no? En plan de, no. Al final, si llevas un equipo bueno y solo hay un personaje flojo, por ejemplo. Imagínate que todos los personajes que tienes ahí, el Broly físico es el único que tienes. Pues esta Stage te va a costar un poco, pero yo creo que tampoco va a costar demasiado, la verdad. Al final el equipo de Movies está muy chetado y vais a carrilearle al personaje, seguro, 100%. 100%. Vale, primer turnito. Este man ya está fuera. Perfecto, es lo que nos renta. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Creo que voy a poner a este a intentar... ¿Dale? Y dale. A ver qué pasa. Estivamos. Estivamos dos. Estivamos tres. Let's go. El Goten se acaba pegando, ¿eh? Dato, no opinión. ¿Vale? Creo que este man tenía que tirar... Iba con el Ki, si no me equivoco, ¿no? En el primer turno pocho, el tema de los adicionales con el Ki, porque no llegábamos. Pero a partir de ahí ya el personaje se vuelve loco, ¿no? Dos. Uno más. De cinco millones a dieciocho, gente. Es que no. De cinco millones a dieciocho en el mismo turno. El como escala es un sinsentido. Vale, nos aguantó más de un turno, gente. Decepción. La verdad. Absoluta decepción. Vamos a meterle con este, que con este también mola utilizarlo. Y vamos ya a la última fase. Cero problema, ¿no? Aquí al final. Aquí yo creo que además de intentar hacer récord, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Aquí va, ahí, ahí, ahí. Ahí está. 13,4. ¡Bum! Digo, perdón. No hemos, no, 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 no hemos, no hemos nada. Vale, 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 vale. No hemos matado por un pixel, bro. Vaya timo. Y aquí... Vale. Pues mira, vamos a tirar esto rápido. Insisto, queremos maxear el daño, así que queremos literalmente en este turno reventar. Podría haber hecho el 11 de aquí, la verdad, pero, pero bueno, no hemos tirado apenas superataques con él. Vale. 10 con 1. Podríamos haber tirado el 11 de aquí. Nada. Esquivamos. Esquivamos. Aquí viene Big Papa. 9 milloncitos. Facilito. ¡Bum! Uno por aquí. Bien. Bien. Vale, serán 3 superataques, creo, si no me equivoco. Yes. Vale, vale, se mata, se mata en un turno, gente. Bien, 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 bien. Y ahora pues este man... Es que ya está, bro, ya está. Game over, game over. Game over, gente. Exacto. Completo y absoluto game over. Qué locura ese personaje, bro. Qué locurón. Así que sin más, chavales, con eso lo vamos a ir dejando. No voy a pillar las misiones porque dan piedras, así que las tendremos para el recuento de piedras semanal del dominguito. Espero que sepáis que, pues eso, ¿no? Voy a hacer ahora la masacre de jefes con condiciones, el nivel número 3 es el que hay que hacer. Insisto, podéis ir al propio evento, darle a la misión que queréis hacer y os lleva directamente. Que sepáis que es la stage número 3 y luego hay que hacer el leyendario Cueven, ¿vale? Mira, hemos hecho récord, eso es lo que estábamos buscando. Insisto, ¿vale? No os preocupéis con esto. Estas misiones al final duran todo el mes. Si no las podéis hacer ahora, las podéis hacer después, si no, tal. Pero insisto, gente, aquí como solamente os va a llevar al evento y os vais a quedar un poco en plan de, oye, ¿qué stage es? Es la stage número 3, ¿vale? Y vuelvo a insistir, solo te piden uno de estos personajes y diría que los friends no cuentan, ¿vale? Así que nada, yo me pongo con el automático. Espero eso, chavales, que os haya gustado el video. No os olvidéis de dejar un pedazo de like. Nos vemos en la siguiente. Chao.